Pues ya ve, saber de que me lo quitaron en un momento, no me sentí bien, pues yo lloraba a Dios primeramente, el querer saber de mi niño, que se lo llevaron en este gran país y yo no podía saber a dónde estaba. Pues que según yo, pues ya no lo iba a volver a ver. Me sentí dándole gracias a mi Dios, a ustedes como medios, a las autoridades que hicieron un buen trabajo, tanto detectives que nos apoyaron y dándole gracias a Dios primeramente y a todos los que colaboraron, ¿verdad? Porque si no hubiera, no se hubiera dado el caso de que colaboraron los detectives, policías, ustedes y la persona que vio al niño y dio la información, ¿qué hubiera sido? Gracias a Dios, pues yo le decía al Señor, pues que en manos de él estaban todas las cosas, pues él es el que quita reyes y pone reyes y da las oportunidades a quien quiere, ¿verdad? Y él es el que lo puede todo. Yo le dije a un señor detective o agente, ustedes trabajen y que con ustedes va un guerrero que nunca ha perdido batalla. Que es nuestro Dios, porque de eso se trata, tomarse la mano de Dios y luego hacer el trabajo.